Hola soy Claudia y en el día de hoy les voy a mostrar el reto de las sentadillas que duraba 30 días para la materia de gestión de calidad de software y vamos a empezar porque esta vaina está Básicamente el reto se trata de seguir la tabla que les voy a mostrar a continuación Música 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 Pues sí, dos siglos después y luego de un aviso de mi mamá me di cuenta que estaba haciendo la postura un poquito incorrecta al hacer las atadillas. Entonces recurrí a un ayudante que me va a permitir tener la postura correcta a la hora de hacer el ejercicio y de ahora en adelante va a seguir saliendo en el resto del video. Este día en específico fue bastante complicado porque la tablet me troleo, empecé a hacer las 140 sentadillas y seguí super feliz, las terminé de hacer y cuando fui a revisar la grabación, la tablet solamente me había grabado 45 segundos. Yo me quería morir, me dolían las piernas, me estaban matando, pero me tomé un descanso y volví a grabar, me fijé que la tablet pudiera grabar lo que tenía que grabar y reinicie. Entonces en este día hice 280 sentadillas. ¡Por eso le pongo doble X! ¡Ah! 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 En este día empecé a sentir un cambio bastante notorio. En el entrenamiento estábamos perfeccionando técnicas de combate y me di cuenta que lo que antes se me dificultaba cuando tenía que bajar la posición al lanzar un puño. Ahora se me hacía más sencillo. Entonces este día fue bastante importante. ¡Ah! 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 Aparte de haber terminado este reto, pues la verdad es que yo no habría podido hacerlo sola. Entonces, hay que agradecerle al compañerito Cristian Toro, porque entre los dos nos estuvimos ayudando por el reto. Y a mí, en realidad tengo que reconocer que a mí me cuesta trabajo terminar las cosas. Y si no nos hubiéramos hecho en parejas para la actividad, creo que en este momento estaría volviendo a empezar. Y no. La idea no era esa. La idea era coger disciplina y ver algún resultado positivo. Entonces, a Cristian también gracias y lo máximo.